Hermanos y hermanas, nuestros amigos, los que apoyan la justicia y el derecho, gracias desde vuestro corazón. Empezaremos con un minuto de silencio para las víctimas palestinas. Gracias. Ahora, el doctor Fawaz explicará el discurso de la Comunidad Palestina Arab Unida. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Fawaz, palestino de la Franja de Gaza, donde está toda su familia sobreviviendo los masacres, los ataques, los ataques continuos contra un pueblo que sufre de hace más de 75 años de genocidios continuos. Hoy, el séptimo día de la guerra, el número de las víctimas ha superado 1.800 muertos, de ellos solamente 540 niños hasta el momento. Más de 400 mujeres fueron asesinadas, miles de casas destruidas, destrucción total de edificios civiles, castigo colectivo y crímenes de guerra, el uso de miles de toneladas de armas prohibidas internacionalmente contra un pueblo que sufre guerra detrás de una guerra. Gaza es una ciudad de tan solo 360 kilómetros cuadrados, donde viven más de 2.2 millones de personas en condiciones infrahumanas. Gaza es una cárcel al aire libre. Llevan 17 años bloqueados por tierra y mar y aire, sin condiciones de vida, sin electricidad, sin agua potable, sin oportunidades para progresar ni para vivir. Israel practica y sigue practicando torturas contra los palestinos en todos los territorios palestinos. En Gaza, en Cisjordania, en Jerusalén, en los territorios ocupados de 1948. Israel sigue construyendo asentamientos ilegales en territorios palestinos, donde los habitantes colonos de dobles nacionalidades vienen de todo el mundo para robarnos nuestras tierras, nuestras casas y dejarnos sin esperanza de vida. Llevamos 75 años intentando construir la paz. Hemos intentado con todas las maneras posibles e imposibles. Israel no cumple con ningún acuerdo de la comunidad internacional. Hemos firmado miles de acuerdos. Israel está por encima de la ley internacional. Israel no respetan ni cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas. Israel sigue confiscando tierras, cometiendo masacres contra el pueblo palestino con impunidad. Israel sigue por encima de la ley internacional. A colmo, los países occidentales, los que llaman y abogan por la libertad, por la democracia, apoyan a Israel militarmente para seguir cometiendo masacres contra un pueblo, el pueblo palestino. ¿Hasta cuándo con la injusticia y el doble moral de la comunidad internacional? ¿Hasta cuándo con los medios de manipulación, de desinformación occidentales? ¿Hasta cuándo van a seguir transmitiendo las mentiras y no la verdad? ¿Hasta cuándo van a seguir ciegos y mirando por un solo ojo, no al otro lado? Nuestro pueblo lleva 75 años bajo una ocupación, bajo un genocidio continuo, confiscación de tierras, lempieza étnica, construcción de asentamientos ilegales y judaización de los territorios palestinos. Y creo, cada pueblo ocupado tiene el derecho de defenderse. Y es lo que hacen hoy los palestinos, intentando defenderse para decirle al mundo que existimos. Somos seres vivos y existimos. Me gustaría también mencionar que aquí, muy cerca de nosotros, hubo una ocupación reciente. Todo el mundo ha aplaudido a la defensa ucraniana contra la ocupación rusa. ¿Cuál es la diferencia entre los palestinos y los ucranianos? ¿Cuál es la diferencia entre una ocupación y otra? ¿Cuál es la diferencia entre vida humana y otra? O que no, no somos seres vivos o no somos humanos. Para la comunidad internacional somos animales. Y nos están eliminando de la historia. 78 familias eliminadas de registro civil. Cada familia tenía 15 miembros. Concluyo mis palabras diciendo que hacemos un llamamiento a todas las personas libres de este mundo, a todos los gobiernos de la Unión Europea, a la comunidad internacional, a las Naciones Unidas, a todas las personas libres, que pongan fin a los masacres, a los crímenes, al genocidio continuo contra nuestro pueblo. El número de víctimas, 1700, 500, me acaba de llegar un mensaje, 1840. Está en aumento en cada minuto. Y si seguimos callados, eliminarán un pueblo de más de 2 millones de personas. Muchas gracias y que viva la lucha del pueblo palestino. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Esrael es la lucha del pueblo palestino! ¡Esrael es el simonista, estado terrorista! 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 ¡Palestina, libre, libre! ¡Palestina, libre, libre! ¡Palestina, libre, libre! Os presento a la señora Meritxell Díaz y su discurso del casal Desperta Ferro. Un cop més, ens concentrem en aquesta plaça per mostrar la nostra solidaritat amb el poble palestí i condemnar la política d'aparquet i genocid de l'estat israel. El sionisme amb el suport dels Estats Units i la Unió Europea provoquen que fins i tot quan tot el món està pendent del que passa a Palestina, a l'estat israelí no li tremoli el pols per vulnerar els drets humans. En menys d'una setmana, Israel ha destruït més de 1.000 cases, 67 escoles, 4 universitats, han assassinat a 300 nens i nenes i més de 1.000 persones. Podríem estar hores i hores posant exemples de la magnitud d'aquesta tragèdia en termes humanitaris. Una llista que, malauradament, en les properes setmanes continuarà creixent, ja que partits polítics israelians proposen obertament arrasar amb la Franja de Gaza. Ja sabem que totes les guerres són inhumanes, i més quan s'enfronta a un dels Estats amb biotecnologia i despesa militar contra una població de més de 2 milions de persones que viuen segrestades i sense subministraments en un territori que és més petit que la nostra comarca. Davant d'una lluita tan desigual, sabem que el paper de la comunitat internacional és clau per evitar una nova massacre. És per això que volem posar el focus en les causes del conflicte. El que està passant aquesta setmana no és nou, és simplement un increment d'una política sistemàtica de genocidi perpetuat per l'estat d'Israel des de fa dècades, amb el suport dels Estats Units i la Unió Europea. I l'origen d'aquest conflicte està més que clar. Israel és un estat creat sobre les terres del poble palestí. Fins que això no es resolgui, el conflicte no acabarà, perquè el poble palestí ha demostrat que mai es rendirà, encara que la lluita hagi de ser de pedres contra tancs. Ja no és una qüestió d'història o de política, és una qüestió de dignitat. Els països catalans sempre donarem suport als pobres oprimits com Palestina. L'estat espanyol, com l'israelià, nega el nostre dret més elemental d'existir com a poble, de poder decidir lliurement i democràticament el nostre futur. Sortirem al carrer cada cop que faci falta per lluitar contra qualsevol estat o presó. Exigim que l'Ajuntament de Reus es posicioni en suport del poble palestí i condemni la política d'aperhitis anunciada de l'estat israel. I el Parlament de Catalunya cal que actuï en la mateixa direcció. L'any passat el Parlament ja va aprovar una declaració que qualificava d'aperhitis la política d'ocupació israeliana dels territoris palestins. Ara cal anar més enllà. Cal que el Parlament de Catalunya denunciï la complicitat de l'estat espanyol i la Unió Europea amb la política d'Israel. Cal que exigeixi aquestes institucions que condemnin i facin rectificar l'estat israel. El poble palestí no necessita que la Unió Europea enviï ajuda humanitària a la franja de Gaza, sinó que el que necessita és que la Unió Europea deixi de ser un còmplice necessari per justificar l'extermini del poble palestí. Gràcies un cop més per haver vingut avui a donar suport a Palestina. Que el nostre crit arribi fins a Gaza. Des del riu fins al mar, Palestina, llibertat! 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 Os presento Oriol y su mensaje de la paz. Mentre que els adults pensen en guerres i diners, els nens s'ofreixen. El meu missatge per a tots els polítics és que tots els nens tenen el dret a viure en pau i feliços. Prou a les guerres! Boycott Israel! Os presento Nermín y la Voz de las Mujeres Palestinas. Hola, buenas tardes, señoras y señores. En el mensaje de hoy os quiero hablar sobre el sufrimiento de las mujeres y de los niños, sobre los sueños de los jóvenes, sobre estas voces silenciadas, que mientras me encuentro narrando este discurso, se hallan sin hogar, sin familia, sin vida. Quiero compartir con todos vosotros los sueños rotos de una juventud, las tristes historias que están teniendo lugar en una tierra llamada Palestina, una tierra donde las mujeres están perdiendo a sus hijos de golpe, donde en un abrir y cerrar de ojos se ven obligadas a enterrar su maternidad. En Palestina, las mujeres están experimentando dolores inconmensurables, pues éstas pierden a sus hijos de manera repentina. En un solo momento entierran no solo a sus seres queridos, sino que también los recuerdos de la infancia y la esperanza de la maternidad. En esta tierra, las personas se ven impedidas de vivir unas vidas de paz. Parece ser que viven historias con la esperanza de hallar un final feliz, pero la interminable espera de conseguirlo los consume. Ni los padres, ni los maridos, ni los hijos, ni los niños deberían pasarse décadas en prisión, por el simple hecho de resistir a la injusticia y a la oscuridad que se cierne sobre ellos. Tampoco las madres deberían verse obligadas en la situación de tener que dar a luz de manera forzada a nuevas vidas, en puntos de control o prisiones, en estas condiciones inhumanas en las que se encuentran estas personas. Como les he dicho, mientras estoy lanzando este mensaje, tenemos a mujeres y a niños que están perdiendo sus hogares, están perdiendo a sus familias, están ahí sin un lugar al que volver. Estas personas no pierden solamente sus casas, sino que están perdiendo su tierra, no tienen un lugar al que llamar su hogar. Los jóvenes palestinos sueñan con un futuro que se ve obstaculizado por alambres y por puntos de control fuertemente armados. A pesar de todo, resistiremos, con todo lo que podamos y con todos los recursos a nuestro alcance. Porque en esta tierra hay algo por lo que vale la pena luchar, algo que merece ser preservado y protegido. Son la dignidad, la justicia y la esperanza de un futuro mejor, para las futuras generaciones. Nuestros corazones claman por un mundo en el que la paz y la justicia sean una realidad para todos. Gracias a todos por escuchar y por considerar las voces rara vez que se escuchan. Palestina, estamos con vosotros hoy y siempre. Muchas gracias. Les leeré un mensaje de un amigo mío médico. Pone, pronto se agotará el último tramo de electricidad, conexión. Si muero, recuerda que yo y nosotros todos éramos individuos, humanos, teníamos nombres, teníamos sueños y logros. y nuestro único defecto fue simplemente clasificarnos como palestinos y hacer la matanza contra el palestino legal en este mundo. Otro dice, he dejado todos mis hijos en la casa de su familia. La mamá ha ido a vivir, para aclarar una cosa, en toda casa no hay lugar seguro. Uno sale con su familia, con los hijos, para la casa de la abuela. Me dice, ya somos 17 personas, entre hermanos, madre y los hijos. Estamos en una sola habitación, por si se cae el edificio o se caerá una bomba, que moriríamos todos mejor, para que no se quede ni uno. Otros te dicen, hoy nos habían informado para evacuar todo el norte de Gaza hacia el sur. Eso hace cuatro horas, nada más. Estamos hablando de un millón de personas obligadas de salir de esos hogares, al desconocido, porque no saben a dónde ir. Mientras algunos estaban en camino, habían bombardeado todas las rutas que llevan al sur. Me dice mi amigo, más de 140 cadáveres en la calle. No hay recursos ni para rescatarlos. No hay hospitales para tratar los heridos. No hay camas, no hay medicación. Han atacado a un hospital con un aviso anterior para evacuarlo, pero con tan solo tres horas de aviso. Y no han podido salir todos. Han matado a más de 114 enfermos. Estamos hablando de enfermos terminales que están para diálisis renal, para hemodiálisis y personas sin estadio terminal. Quiero decirles, esta no es una guerra. Este es un genocidio contra un pueblo, un masacre. No podemos comparar en nada la Franja de Gaza con el supuesto Estado de Israel. Estado militarmente el más potente del mundo, con apoyo militarmente financiado por los Estados Unidos. No se puede comparar con ningún otro país que fue ocupado. Estamos hablando de 2.2 millones de personas inocentes. Se están muriendo bajo un castigo colectivo y pagando las facturas de ser palestinos. Nuestra única culpa es ser palestinos. El objetivo del Estado extremista, fascista, terrorista, israelí, es matarnos y acabar con los palestinos. Quieren acabar con la existencia de todo palestino en donde quiera que esté. Y cuando se trata de luchar o intentar resistirse contra este ejército tan violento, nos llaman los medios de comunicación en los países de aquí y de allá, que somos terroristas. ¿Me podéis decir por qué somos terroristas? Aquí somos, aquí estamos, somos médicos, ingenieros. 7 millones de palestinos están fuera de Palestina, bebiendo, progresando, estudiando. Nosotros amamos la vida, no a la muerte. Amamos nuestras vidas y luchamos por ellas. Y queremos vidas dignas, queremos vidas con paz. Pido a todos los que me escuchen, por favor, nunca dejéis engañar por los medios de manipulación de aquí. Es lo que me hace más triste ahora ver canales de aquí o de CNN o BBC transmitiendo la mentira, poniendo imágenes de destrucción de Gaza y poniéndole título Israel. ¿Hasta cuándo con la mentira y injusticia? Tenemos que abrir los ojos, tenemos que defender los derechos. Les pido y repitan conmigo. Israel asesina al pueblo de Palestina. Israel asesina al pueblo de Palestina. Boycott Israel. Boycott Israel. Desde río hasta el mar, Palestina vencerá. Desde río hasta el mar, Palestina vencerá. Que viva la lucha del pueblo Palestino. Que viva la lucha del pueblo Palestino. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Viva, viva Palestina! ¡Fri, free Palestine! Muchas gracias. ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva la lucha del pueblo palestino! ¡Que viva Palestina! ¡Viva Palestina! Hoy se presentó Jolán y su mensaje desde España para los niños palestinos. Me duele que los niños palestinos mueran bajo los escombros de sus casas y que la comunidad internacional no haga absolutamente nada. No tienen ni sueños ni esperanzas. Y quiero preguntar al mundo, ¿por qué los niños palestinos no pueden jugar en paz y tranquilidad? ¿Por qué desde tan pequeños pierden hermanos, primos y amigos? ¿Por qué no se juzgan los que cometen crímenes contra ellos y se quedan inmunes? ¿Cuándo se mostrará la realidad de lo que sufren en su día a día sin casa y comida? Ellos se merecen tanto como nosotros un futuro. Y las tres comidas del día. Lucharemos para que esto se cumpla. Y nunca nos rendiremos. ¡Viva, viva Palestina Libre! Finalmente, quedamos con el señor Madiub Shopadán, que se explicará estrictamente sobre la ocupación israelí. Hola. Es que no puedo decir buenas tardes porque no lo son. Mientras estoy hablando aquí, se está muriendo mucha gente ahí. Pero cuidado, lo que me han dicho mis compañeros ha sido cierto, correcto, muy bien dicho. Yo vengo aquí ahora para dar un poco de esperanza. Nosotros somos palestinos. Nos sacrificamos. Queremos a la muerte. No la tememos. Por lo tanto, lucharemos. Lucharemos hasta lograr la victoria. Nadie podrá con nosotros. Ni Estados Unidos, con sus barcos de guerra. Ni Inglaterra, con sus también barcos de guerra. No podrán con nosotros. Tenemos la determinación. Y creemos que hay algo divino. Tenemos una misión que cumplir. Una gente que está asesorando a personas, a niños, a mujeres, sin miramiento. El derecho humano lo está pisoteando. Y todo el mundo contento. No pasa nada. Somos palestinos. Pero nosotros vamos a que el mundo vea que nosotros no nos renderemos jamás. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. Mueran lo que mueran. Sabemos perfectamente que la gloria, la liberación, necesita sangre. Nosotros la estamos dispuestos a bajar. Nosotros defendemos no solamente a nosotros mismos, sino a todo el mundo árabe. Porque los planes sionistas están en ocupar Jordania, Líbano, hasta llegar a Kuwait, hasta llegar al Nilo para tener agua y el petróleo, que es lo que necesita Estados Unidos, que es lo que necesita Britania. Por eso hacen manipulaciones. Y también yo he observado que en el mundo la gente no se informa. No se informa, solamente mira a la televisión, a las noticias, que son manipuladas de antemano. Porque así lo exige Estados Unidos. Estados Unidos dicen que, han dicho claramente, Antony Blinken dijo, es que tienen que hacer algo grande para que termine. Es que es algo grande. Les está diciendo que matar, 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 hasta que los palestinos dejen de luchar. Pero nosotros lucharemos. Somos como el fénix, que es un pájaro que se supone que después de morir resucitó. Pero nosotros no vamos a morir todos, sino estaremos resucitados siempre. Lucharemos siempre. Y prometemos que no desfallecemos. Seguiremos luchando hasta lograr la victoria. Nosotros creemos en Dios firmemente. Y nosotros tenemos la promesa de que nosotros vamos a lograr la victoria. Seguro que la victoria. Y solamente quiero decir tres cosas nada más. Que para saber la causa exactamente, Yo quiero a la gente que lee algunos judíos. Por ejemplo, a Papé, que es un judío escritor que ha trabajado en Palestina. Y después, hoy en día, está escribiendo todos sus libros sobre el tema palestino. Está, su testigo es suficiente porque es judío. Entonces, conoce perfectamente lo que ha pasado, lo que está pasando. Y así, si ustedes leen de un judío, el testimonio de un judío, a lo mejor les convierte más. Porque yo soy interesado. Él es el contrario. Pero dice lo mismo que digo yo. Además, también hay el señor Chomisky, que es otro judío. Pero dice las verdades como son. Antes vivían en Palestina, ahora vive fuera. ¿Por qué? Porque su conciencia no le permite vivir en Palestina. También, hoy en día, también tienes que saber que hay una parte judía, una organización que se llama Nature Carta, que son judíos que no reconocen, viven en Palestina, pero no reconocen a Israel como Estado. Saben perfectamente que los judíos, está escrito en el Corán, en la Biblia, por su tucedad, por su maldad, han sido malditos y tenían que estar esparcidos en toda la tierra. Y dicen los judíos mismos, este Nature Carta, que así este Estado es palestino y no tienen nunca que tener un Estado porque les está prohibido. Pero a Estados Unidos y a Inglaterra les interesa robar el petróleo y las riquezas que tiene el mundo árabe. Estados Unidos tiene más o menos 240 años de vida desde que nació Estados Unidos. Ha pasado 220 años en guerra, en guerra contra todo el mundo. Dime dónde su guerra no ha salpicado a nadie. En Irak, más de un millón de muertos. Y luego dicen que no tenían armas de destrucción masiva. En todo el mundo, en todo el mundo. Y ahora mandan sus aviones, su portaavión más grande con todo su cicito y tanto como Inglaterra que también manda sus dos barcos de guerra. ¿Para qué? ¿Para qué lo mandan a la zona? ¿Para proteger a los palestinos? No. Por si acaso, los israelíes necesitan algo que lo pueden hacer Estados Unidos y lo pueden hacer Inglaterra. Pero nosotros también, como he dicho antes, no nos rendiremos jamás. lucharemos hasta conseguir la victoria que soy convencidísimo de que la vamos a lograr. A mí me echaron en el 1970 de mi tierra. Mi tierra, de mi ciudad, Nablus, cuando tenía 19 años me echaron. Ahora tengo 74. Desde entonces vivo aquí. Estoy casado con una catalana y tengo hijos y nietos. Mis nietos que nacieron aquí son palestinos. no nos olvidamos, no nos olvidan de Palestina. Y por lo tanto tenemos la cantera, la cantera, futuros luchadores hasta conseguir la libertad. Allahu Akbar. Viva Palestina. Gracias. Muchas gracias a todos por venir, por participarnos con la causa palestina. Muchas gracias de nuestro corazón a todos, asociaciones, partidos, amigos, hermanos, hermanas. Muchas gracias. Al Quds, reyheen, şehadadá' bil-malayín. Al Quds, reyheen, şehadadá' bil-malayín. Al Quds, reyheen, şehadadá' bil-malayín. 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 ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias. La verdad, tengo el corazón contento viendo a todos aquí apoyando a la causa palestina. Eso también aumenta la esperanza. Gracias a todos vosotros. Gracias. Con vosotros jamás, jamás, os prometo, nos vencerán. De verdad, yo tengo una esperanza muy grande. A pesar de los muertos que están cayendo por centinares y miles en Gaza, a pesar de todo esto, viéndoos a todos vosotros, me renace la esperanza de que, me reafirmo de que vamos a ganar la verdad, esta batalla cruel la vamos a ganar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.